Hoy voy a traeros un tutorial básico de fibras En el cual voy a desarrollar muchas de las cosas que probablemente ya sabéis o tenéis muchas dudas y son cosas muy fáciles Así que bueno, empecemos Una de las cosas que mucha gente me pregunta es cómo cambiar el fondo del background Cuando estamos trabajando por defecto tiene el color del interface Así que solo pinchando os vais al apartado de documento y pincháis en el picker Podéis elegir el color que queráis Yo lo tenía en el amarillo Me gusta este amarillo Entonces por ejemplo para los render, en este caso no se veía los guantes en el fondo de escritorio normal En el background normal y entonces con esto hace que sobresalga Con el range lo que hace es realizar un degradado del negro al color que tengáis Entonces realiza más contraste Esto es para desplazar el degradado Esto es para desplazar el degradado Y esto es para darle un poco más de luminosidad Este es el modelo para un cliente Y realmente bueno, está todavía work in progress pero básicamente ya está el block out hecho Y poner los colores básicos para que pueda el cliente decidir que pose quiere Y nada, así que suscribiros al canal La Tierra de Monster Para cualquier consulta o duda dejar comentario en la caja de comentarios Y nada, nos vemos en redes sociales, en Air Station o Instagram Así que muchísimas gracias por el apoyo a todo lo que estáis haciendo Y para cualquier duda ya sabéis, solo tenéis que preguntar Muchísimas gracias y buen día, hasta luego